A ver, todos ahora sí con el audio apagado, y déjenme distraerse ya, todos con el audio apagado. El, el, mis, mis, ya sé cuál es el, lo que vamos a aprender. Los pronombres personales, un ratito. Es, es, el pronombre personal uno. Ya, ahora todos siguen silencio, vamos a escuchar primero el propósito. Ya, Zahir, por favor, tu micro, ponen, apaga tu micro. A ver, no lo veo, a Zahir por acá ya. Todos en silencio, ahora sí. Ya, el propósito de la clase, siempre empezamos por ahí. Utilizan recursos gramaticales, en este caso los pronombres personales, que contribuyen a dar sentido a su texto. A ver, empezamos. Miren, quiero ponerles primero este pequeño texto, es bien chiquito realidad, bien cortito. A ver, ¿me puedes ayudar, este, Esthercita, leyéndolo? Solamente léelo. A ver, Esther. Responde, micro. Vamos a leerlo, Esther, léemelo, solamente lee. Luis y Tito, Luis y Tito organizaron una gran fiesta. Primero Luis y Tito elaboraron las tarjetas de invitación y luego compraron los bocaditos para compartir con todos los invitados. Muy bien, miren, en este pequeño texto hay palabras que se repiten. ¿Te has dado cuenta, Esthercita, cuando has leído qué palabras se repiten? Sí, mis. ¿Cuáles se repiten? Luis y Tito. Exacto. Miren, ¿ah? Luis y Tito organizaron una gran fiesta. Primero, Luis y Tito, acá. ¿Cómo crees que se podría evitar esta repetición? A ver, no solamente Esther, no, un ratito, Yuriana, un ratito. Solamente, a ver, Carmencita que me levantó la mano, a ver, Carmencita. ¿Cómo crees que se podría? Puede decir ellos. Muy bien, muy bien, ya por ahí tiene conocimiento de los pronombres, ¿ya? En vez de volver a repetir, mira, para eso es importante los pronombres. A veces cae un poquito pesadito si se están repitiendo las palabras. Entonces los pronombres nos van a ayudar a reemplazar, ya en este caso, los nombres, ¿ya? Muy bien, Carmencita. Se puede evitar utilizando el pronombre, en vez de volver a repetir Luis y Tito, ellos. ¿Qué reemplaza? A Luis y Tito, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos en este, a ver, creo que tenía otra más que es más clara. Acá, que está más clarita. A ver, quiero que veamos acá, me va a ayudar primero leyendo. ¿Ya, Yadaza, me puedes ayudar leyéndolo? Hasta, hasta delicioso saber. Ayúdame con la lectura. Mi querido diario, hoy hemos visitado a los abuelos Pablo y Marta. que viven en Chanclacayo, ellos nos reciben con un estupendo, estupendo desayuno. Estaban muy contentos y animados. La abuela Marta preparó unas deliciosas galletas de chocolate. Ya, a ver, termina, Yadaza, mejor tú misma termina. A ver, termina. Luego, el abuelo Pablo contó leyendas del Perú para nosotros. Él tiene una forma de contar las historias que nosotros sentimos. Por favor, evitemos usar el chat, ya. obedezcan. A ver, Yuria, no estén escribiendo nadie. Ya. Mira este Yadaza. Quiero que Yadaza que me diga algo Yadaza. A ver, Yadaza. Como tú misma has leído, vamos contigo, ¿ya? Para después pasar a otro niño. Mira, esta palabrita que está subrayada, ¿a quién está reemplazando? A los niños. ¿Seguro? Mira, vuélvele a leer la primera parte, a ver. ¡Ah! A los nombres. Ajá. ¿A quiénes son? A los nombres de Pablo y Marta. Ajá. Que son los abuelos, ¿no es cierto? Mira, acá está reemplazando en este caso a los abuelos, Pablo y Marta. Muy bien. Y acá, esta partecita cuando dice ella, ¿a quién está reemplazando ella? A la abuelita. Exacto. A la abuelita Marta, ¿no? Muy bien. Y acá él, ¿quién es él? El abuelito, el abuelo Pablo. Muy bien. Mira, ojo con lo que te voy a preguntar, este Yedaza. ¿Y a quién reemplazarían nosotros? A las personas que están escuchando las leyendas. Esto no es una leyenda, es un diario, es un, cuando tú escribes cada día algo que te ha pasado, mira, ¿qué dice acá la persona que está escribiendo? Aunque no firma, ¿no? Dice, nosotros sentimos como si hiciéramos un verdadero viaje al pasado, cuando les cuenta el abuelo sus leyendas, ¿no? ¿Nosotros? Nosotros Nosotros significa que Como está hablando de sus abuelos Mira, como está hablando de sus abuelos A ver, dime, dime Como está hablando de sus abuelos, ¿se han incluido? Claro, o sea, la persona que está hablando y de repente con sus hermanos, ¿no? Porque como está hablando del abuelo y de los abuelos, Entonces, ahí se está incluyendo la persona que está hablando. Muy bien, ¿ya? A ver, mira, ¿qué pasaría? Para eso han servido estas palabritas, que son los pronombres lo que vamos a ver hoy día. Imagínate que si no existieran estas palabras, tendríamos que volver a repetir, ¿no? Como en la anterior oración que vimos, ¿no? En vez de poner ellos, hubiéramos tenido que poner Los abuelos Pablo y Marta. Acá, en vez de poner ella, hubiera tenido que poner la abuela Marta. Imagínate, el texto sería más largo todavía. Mira, ¿para qué sirve? Sería más largo y tú te empezarías a aburrir a escribir. También, sería un poco monótono, aburrido, como dices. La abuela. Muy bien. Y el abuelo. ¿Ya? Acá también, en vez de poner él, tendría que volver a repetir el abuelo Pablo. Tendrías que volver a escribir. Exacto, y tendrías que escribir más todavía, ¿no? Entonces, para eso es lo que van a servir los pronombres. Ya son palabras que me ayudan a reemplazar a los nombres. ¿Para qué? Para que la lectura y la escritura sea también un poquito más dinámica. No sea tan aburrida. Y me ahorra. Me ahorra tiempo, me ahorra espacio. Listo. A ver. La que sigue. Acá está la explicación de lo que les acabo de decir. ¿Qué son los pronombres? Palabras con las que nombramos sin decir su nombre. A las personas, a los animales, a los seres. No solamente a las personas, ¿ah? Porque si yo estoy hablando de un animal, por ejemplo, estoy diciendo del delfín, ta, 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 ta. Después digo él, me estoy diciendo del delfín. También se utilizan los pronombres para los animales y los objetos. Por ejemplo, Diana tomó té caliente. En vez de decir Diana, podría reemplazar con el pronombre ella. Ella tomó té caliente. ¿Ya? A ver. Los pronombres personales pueden nombrar a la persona que habla. Ojo. La persona que habla yo. En ese caso, ahorita que estoy hablando, estoy yo. Primera persona. ¿Quién habla? Ahora, si yo hablo con una de las personas, ¿sabes? Con Yadasa que acabo de hablar. Yadasa se ha convertido en ese momento en la segunda persona. Porque hablé con ella y le preguntaba a ella. La segunda persona es la persona que está escuchando. ¿De acuerdo? Ahora, pero si nosotras dos hubiéramos hablado de otras personas, de otros niños, ya sería la tercera persona. Si hubiera hablado de ustedes, de los otros niños de tercer grado, ustedes se convertirían en la tercera persona. ¿Ya? En forma individual, él o ella, o en forma plural. Miren, este cuadrito después lo vamos a copiar. Ahorita no. Después lo vamos a copiar en el cuaderno. Para que no se olviden también las personas, ¿ya? Primera persona es la que habla. Segunda, quien escucha. Y la tercera persona es de quien se habla. ¿De acuerdo? Y así como hay singular, hay plural de cada uno. Primera persona yo. Plural, nosotros, porque ahí yo me incluyo, ¿no es cierto? Por eso el plural es nosotros o nosotras. ¿De acuerdo? Ahora, segunda persona, quien escucha, tú. El usted, a veces lo utilizamos con respeto, ¿no es cierto? No es que no se utilice. Utilizamos el usted. Y cuando es plural, ustedes, en general ustedes. Y tercera persona, él o ella. Y cuando es plural, serían ellos o ellas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a pasar ahora a, ya creo que el libro. Vámonos al libro. A ver, ¿dónde está? Ya se ubicaron. A ver, ¿quién está con el libro en la mano? Ya no sé. Mis, ¿qué página es? Página 104. Me olvidé de ponerle ahí 104. Sí, ya estoy en la página. Muy bien, el que ya está en la página. 104, ¿de acuerdo? Listo. En la página 104. A ver, vámonos. Nos habíamos quedado con Yadaz. Ahora Yuriana. A ver, Yuriana, léeme este pequeño texto. A ver, Yuriana. Alfonso sabe cuál es el, Alfonso sabe cuál es, cuál es el área de la selva y los animales y plantas que allí existen, pero no sabe, pero no sabe cómo orientarse en el medio, en medio de ese laberinto verde. En el fondo, él se siente orgulloso de no tener miedo en una situación así. Ojo que aquí ya está, miren, la palabra subrayada que es él. ¿A quién está reemplazando él? Yuriana. Sí, tenemos que poner un sticker. Ya, Yurianita, ¿a quién está reemplazando él? ¿El pronombre él? Reemplaza Alfonso. Muy bien. ¿Ya? Busquen el sticker, yo ya lo había puesto acá, me olvidé de ponerle la animación, pero bueno, ya apareció, es lo que tienen que pegar, ¿ya? Elige a quién se refiere la palabra, este es Alfonso, ¿no? Ya. Los que ya pegaron. 104. La página 104. Ya, ya estamos en el libro. Ahora sí, ¿cómo puedo referirme a una persona sin decir su nombre? Con los pronombres personales, por supuesto. Ya esta es la pregunta, a ver. ¿Cómo puedo referirme a una persona sin decir su nombre? ¿Qué utilizaría para no decir su nombre? Los pronombres personales, ¿ya? No te olvides que nombra sin decir su nombre a personas, animales y objetos. A ver, vamos a reemplazar en este ejemplo. Brenda vive en Chepén. A ver, Yurianita, para que tú termines, ¿cuál sería acá el pronombre? Para reemplazar a Brenda. Primera persona, yo. No, acá, estamos acá, en el ejemplo. ¡Ella! 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 ¡Ella, Yuriana! Ya, a ver, vamos a escuchar el turno de quién es. Acá reemplaza a Brenda. ¿Quién reemplaza a Brenda? ¿Qué pronombre? Ella, Miss. Ya, listo. A ver, vamos ahora sí con la primera persona. Vámonos con... No se llegó a conectar Santiago, ¿verdad? A ver, vamos a ver si está Santiago. ¡Sí, sí! Ya, ya se conectó. Te voy a poner presente, Santiago, no te tenía en la lista. Ya, a ver, Santiago. Primera persona, ya está acá, ya. Yo, nosotros, nosotras. ¿Qué seguía? Con la persona que escucha, ¿cómo se llama? A mí me escuché muy bien. Ah, ya, mira. Yo sé. Mira, Santiago, ya estamos acá, la primera persona, yo, nosotros, nosotras. ¿Tú qué persona era? ¿Tú? ¿Qué persona es tú, ustedes, usted y ustedes, los que escuchan? ¿Qué persona es? ¿Una persona? Segunda persona, ya. Segunda. Porque primera ya está acá, ya. Ya está la primera persona. ¿Quién habla? No te olvides que la primera persona es quien habla. La segunda, ¿quién escucha? A ver, vámonos con... Ay, pero no sé, las gemelas, si están con... A ver, ¿cambio Sofi? Sofi Chávez está. Ya, Sofi, a ver. Primera, segunda, ¿qué tocaría acá? A ver, hemos visto en la anterior esta diapositiva. Primera persona, ¿quién habla? Segunda persona, ¿quién escucha? Tercera persona. Muy bien, tercera persona. Ya. Él, si es hombre. Si es mujer, ¿qué sería? Ella. Ella, ¿ya? Y ponemos los plurales también. Pongan ahí también los plurales. Ellos y ellas. A ver, completen el esquema. Completen el esquema. A ver, trabajen todos. Y acá quiero verlos trabajando. Completamos el esquema. ¿Qué? Ya, completen el esquema. Segunda persona, tercera persona. Y acá tienen que completar. Él, ella, ellos, ellas. No te olvides que estas palabras me van a ayudar, ¿ya? Me van a ayudar a nombrar sin decir el nombre de una persona, puede ser, de un animal o de un objeto. ¿Ya? Esos son los pronombres. Muy bien, muy bien, ya das. Ya, listo. Avanzamos. A ver, avanzamos con la número uno. Ahora sí. Le va a tocar a... Jeremy. A ver, Jeremy. Mira, Jeremy, lo que te piden. Primero vamos a leer, ¿ya? Dice. Escribe a qué nombres propios se refieren los pronombres destacados en la nota. Primero me vas a ayudar a leer, ¿ya, Jeremy? Léeme la notita, a ver qué dice. Hola, Pilar. Nosotras llevaremos a la reunión galletas y un par de gaseosas. Espero que tú también nos acompañes y traigas lo que desees. Laura dice que ella no podrá asistir porque está de viaje. Saludos. Espera. Ajá. Ya. ¿Quién firma? ¿Quién escribió la notita? Marianela. María Luzo. Ya. Mira, acá hay dos personas. Hola, Pilar. A ver, ¿a quién se refiere este primer nosotras? ¿A qué palabra, a qué nombre se está reemplazando? A ver, Jeremy. Esta palabrita. Marianela y Flor. Muy bien. Está reemplazando a Marianela y Flor. Muy bien, Jeremy. A ver, vámonos con... Yosabat. Y acá el tú. ¿A quién está reemplazando el tú? Su amiga. A su amiga. Ya, pero mira, tienes que decirme específicamente el nombre. A Pilar. A Pilar. Ah, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, Yosabat. Eso es. ¿Ya? A ver, ahora... Zahir. Se llegó a conectar Zahir que no lo tengo con asistencia. Estoy... Ya. Entonces te pongo tu asistencia. Zahir, dime lo siguiente. ¿A quién va a reemplazar ella? El pronombre ella. ¿A quién está reemplazando? ¿A quién está reemplazando? Espera, ella no podrá desistir porque... Laura. Laura. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Miren. ¿Qué pasaría si no hubieran los pronombres? Mira, ¿cómo sería? Hola, Pilar. Malianela y Flor llevaremos más largo, ¿no es cierto? Acá. Espero que Pilar... No se vería bien, ¿no? Tampoco si no utilizáramos los pronombres. Y acá hubiera dicho... Laura dice que Laura... Tendríamos que volver a repetir. ¿Ya? Por eso es importante el uso de los pronombres. Porque están reemplazando los nombres. ¿Ya? Sin nombrarlos. Vámonos a la tres. Vamos a leer. A ver, me va a ayudar a leer. Mis de chico parecen una cucaracha o una araña. Mejor dicho. No. Es una artista. Artista. Ajá. Ya, a ver. Una de las atracciones es el circo. Mis... A ver, Carleta. Puedes caír. Pusieron una araña. Ah, ya. A ver, Macarena. Una copa. Primero vamos a leer, ¿ya? Léeme hasta trapecistas, Macarena. Hasta trapecistas nomás. Ah, trapecistas. Ñemis. Ya, a ver, léeme, léeme. Una de las... Una de las atracciones del circo son los... Son los... Artistas... Ya. Ellos... Son capaces de realizar actos sorprendentes entre... Entre los artistas. Cercenses. Cercenses. Ajá. Están los... Cortiocenistas... Y... Los trapecistas. Listo. Hasta ahí nomás. Fíjense que esta imagen es de un trapecista, ¿no es cierto? A ver, Carla, a ver, continúa, Carla. Léeme, Carla, a ver, vamos leyendo. Carlita. Tienen que estar atentos para... A ver, vamos a ver a Carla. ¿Qué pasó con Carla? ¿O no está? Porque sí estaba. Ya, no la veo, Carmencita. De repente tenía problemas con su... Internet. ¿Yo puedo leer? Un ratito, estamos yendo en orden, ¿ya? Vamos a ver un ratito. Carmen sí está. Pero no me contesta. Sí, ya puedo, ya puedo. Ya, a ver, Carla. Ahí está, Miss. Carla, sigue leyendo. A ver, el contorsionista. Miss Carmen, ya está. Carla. Miss, sí puedo. Miss Carmen, ya está. No, era este, Carla, dije. ¿Está Carla? A ver, dime. Carla. No, yo estaba diciendo por Carla. Se confunden mucho sus nombres. Ya. Yoshi. Yoshi, ¿llegó a entrar Yoshi? No lo tengo yo en la lista. No llegó a entrar, ¿no? Tampoco. Ay, qué pena. No, no lo veo. Siguen los problemas con el Internet. Danilo, rápido. Danilo, ayúdame a leer. El contorsionista. El contorsionista dobla todo su cuerpo como si fuera de goma. Él es capaz de hacer movimientos difíciles. Ya. Termina, a ver, termina. El trapecista vuela de un trapecio a otro. Sus saltos son capaces de cortar la respiración a cualquier espectador. Listo, ya. Ahí nomás. Me va a ayudar ahora Joao. A ver, vamos a ver a Joao si está atento. A ver. Porque a veces lo llamo y Joao no está atento. Como ejemplo ahorita, mira, ustedes son testigos que le estoy llamando y no está. Ya voy a tener que hablar con la mamita. Qué coincidencia. Y después cuando él quiere hablar, otras veces cuando no le toca. Ya perdió su turno también. Camila, ahora sí Camila. A ver Camilita, ¿qué pronombres has encontrado acá en este pequeño texto? A ver, hay dos pronombres, dice. ¿Has encontrado o no, Camila? Sí, mis, ellos, él. Muy bien. Muy bien. Ahí esos dos pronombres están. Muy bien. Ellos, como dice Camila, y él. ¿Ya? Ahí ya lo... Le iba a preguntar quiénes son ellos. Ya me adelanté yo. Ellos son los artistas, ¿ah? Ojo. Ellos son los artistas, ¿ya? Y él... Tú misma, Camilita. ¿Quién sería él? El contorsionista. Muy bien. Ya. Joao, ya que... Joao, te aviso algo. ¿A mí? Ya perdiste tu turno. Te llamé y no estabas, por si acaso te aviso. ¿Ya perdiste tu turno? Sí. Yo también fui matemática. Ya, ahora vamos a pasar... Estaba muy fácil. A la número cuatro. Esta estaba fácil, solamente teníamos que poner check. ¿Quiénes son ellos? Los artistas. ¿Ya? ¿A dónde están? Acá están. Él, el contorsionista. Hay algo que me faltó acá hacer, chicos, ¿ah? Y ustedes tienen que hacerlo. Dice rodea. ¿Ya? No lo he hecho, me olvidé. Tienen que rodearlo. Rodeen ellos. Rodeen el pronombre ellos. Ellos y él. Y rodeen él. ¿De acuerdo? Rodeen, ¿ya? Rodeen esos dos pronombres. Solamente hay dos. Solamente hay dos pronombres. Listo. Ahora sí, pasamos a la cuatro. A ver, vámonos con la cuatro. Vámonos con... Vamos, ¿a quién le tocaba? Ya pasamos Camila. Ahora José. José, Josécito. ¿Cómo estamos, José? ¿Con la conexión? Bien, mis. Ya, muy bien, José. A ver, Josécito. Vamos a ver, pensar con qué pronombres podríamos completar. Acuérdate de los pronombres, ¿ah? Yo, tú, él, ellos, nosotros, ellas, ellos, ustedes. A ver. Mis, el primero sería nosotros. A ver, léeme, José, hasta que llegues acá. A ver, léelo, léelo. Nosotros. Nosotros realizamos prácticas diferentes. De diferentes. Prácticas de diferentes deportes durante el año. Básquetbol, volei, notación, entre otros. Un día, el profesor nos dijo que mis amigos y yo. Muy bien. Y yo, sigue, sigue. Iríamos a competir. Miguel fue primero en ser elegido. Ya, a ver. Yo participaría en el equipo. No, no, participaría. No, 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 no. A ver, ¿de quién están hablando? Él participaría. Ahora sí. ¿De quién están? ¿Quién sería él? Miguel. Claro. Hay que estar atentos. Muy bien. Él participaría en el equipo de básquet. En el equipo de básquet. Belén. Belén fue la segunda. Ya. ¿Ella? Claro. ¿A quién va a reemplazar ella? Belén. Muy bien. Ella. Ella sería, ella sería parte de la selección de voley. Finalmente. Yo. Muy bien. Cae, ¿no? Sí, cae. Claro. Yo. Finalmente, yo mostré mis habilidades para nadar. Muy bien, José. Así que él sería lo de notación. Ajá. Yo mostré mis habilidades para nadar. Listo. Ahora. Mira, acá como no tienes ahora tu compañera, tu compañera a tu costado, lo vas a hacer con algún familiar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Puedes hacer con mi hermano, que sí tengo. Puedes hacer con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. Pero la idea, mira, no es solamente que pongas yo acá, ¿no? Pongas algo más, completes, y nuevamente de repente yo, o puedas usar por ahí el nosotros también, ¿no es cierto? Porque si estás incluido yo, puedes poner nosotros. Ahora, cuando pones acá, por ejemplo, que Yuriana dice que la va a hacer con su hermano. Yuriana podría poner, mi hermano opina que... Mi hermano opina que... Y después, en vez de decir otra vez mi hermano, ¿qué podrías reemplazar? ¿Qué pronombre podrías usar en vez de mi hermano? Él. Claro. Ahora, ¿de qué van a hablar? Acá dice, de la hinchada peruana. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? ¿Qué opinas? A ver, vas a hacer esto como tarea, ¿de acuerdo? Sí, ya. Esta es tarea. Tarea. Pero, ¿qué tienes que utilizar? Tienes que utilizar los pro... Los pronombres. No, ya. Dime, Zahir. Alguien te escribió por el chat, bueno, se vio la pantalla, o sea, salió el eso de la frutita o algo así, y había dicho alguien de que, Miss, me voy a ir al baño. Ya, no, no, no nos distraigamos con eso, ¿ya? A ver, como nos quedan tres minutos. Dos, y algo más. Vas a poner rapidito en tu cuaderno. A ver, vamos, vamos. En el cuaderno. Miss, si no nos alcanza el tiempo, ¿nos va a poner en cubicol? Eh, no, lo seguimos en la siguiente hora, en la siguiente hora tenemos. Miss, la pregunta, hay eso que tapa lo que estás haciendo, los romerones. Ah, sí, me olvidé. Voy a, voy a, voy a, voy a un ratito a dejar de compartir, lo tengo que borrar. Un ratito, ¿ya? Ah. Sí, lo tengo que borrar. Un ratito, no tenía tan mal. No tenía sentido, ¿no? Ahí, vamos a, vamos a, vamos a borrarlo. Ya, ahora sí ya lo borré. Ahí, vamos a ver si lo puedo compartir. Yo dije que la mesa equivocó o la computadora se equivocó. Ahí, vamos a ver, ojalá que ya no aparezca. Ahí está, ya no aparece. Primero el título, o la fecha primero, perdón. Primero la fecha. A ver, tenemos tres minutitos y algo para, hay a menos de tres ya, ahora sí. ¡No! Título, los pronombres. A ver, mientras están trabajando, quiero verlos, a ver cómo están trabajando. No te olvides de, por favor, hay varios papitos que me mandan las fotos de lo que ustedes trabajan en su cuaderno y lo felicito. Hay muchos cuadernos que están bien ordenaditos y se esfuerzan con la letra. No quiere decir que cuando no estoy yendo al colegio voy a hacer la letra que quiero. No. Están haciendo bonitas cuadernos también. Hay muchos niños para felicitar. Que siguen haciendo ordenado, con regla, con lápiz, con mayúsculas. Y sobre todo, mira, cuando tú haces las cosas bien, se ve tus ganas de trabajar, tus ganas de ser mejor. Eso es lo que yo quiero ver. Felicito a los niños que se esfuerzan. ¿Ya? Y miren, el niño que se esfuerza es un orgullo para el papito o la mamita. Porque ellos también hacen un esfuerzo para que ustedes estén en un colegio. Y el esfuerzo que ustedes van a hacer es trabajar y hacerlo bien. No hacer por cualquier cosa, no. Seguimos practicando la escritura. Seguimos utilizando regla para subrayar. ¿Ya? A ver. Y hay algo que me preocupa en algunos que no utilizan mayúsculas. Utilizamos las mayúsculas. Listo. A ver, voy a verlos un ratito cómo están trabajando. Bueno, veo que están moviendo el lápiz, por lo menos están trabajando. Y ya va a ser menos de un minuto. No, siguen trabajando, siguen trabajando hasta que se acabe. Ya, lo voy a poner después para que lo terminen de copiar, ¿ya? Ha puesto 2 de junio. Pero es el 2. Hoy estamos 2, pues, está bien. Ay, Julio, me equivoqué ahí la L. Ya, tienes razón. Ya, ustedes como están más despiertos, le van a poner ahí la L. Mira, no me di cuenta. Ya, colóquenle ahí Julio. Ya estamos en Julio. Desde ayer estamos en Julio. No te olvides que son las palabras con las que nombramos, sin decir su nombre, a las personas, los animales o los objetos.